La segunda hija de la cocinera está viviendo una nueva experiencia en Hawái, trabajando como empleada doméstica y ganando 40 dólares la hora. Lucía Sola, la hija de Maru Potana, viajó hace algunos meses a vivir una nueva y redescubridora experiencia en el extranjero, radicándose en Hawái para poder vivir por los próximos meses, y protagonizar una verdadera aventura en el archipiélago perteneciente a Estados Unidos. Lo cierto es que la hija de Maru estará viviendo aproximadamente cuatro meses en la isla, y uno de los detalles que se dieron a conocer acerca de esta experiencia es que se ganará la vida como empleada doméstica. Esta es una decisión de vida que tomó, entendiendo que quiere forjar su propio camino. A pesar de haber nacido con muchas comodidades y en una posición de privilegio, lo cierto es que Lucía no quiere vivir bajo la sombra de su madre y eso la llevó a tomar decisiones. Por esa razón tomó la opción de irse unos meses afuera del país, y vivir algo que la ayudará a crecer. Nunca te bancaste esto de tener una mamá famosa. Una vez cuando te reté me dijiste, ¿Quién sos? Maru Botanita, contó tiempo atrás en una de sus publicaciones dedicadas a su hija. Esto lo hizo también marcando la diferenciación de la adolescente de hacer sus propias armas en la vida. Si bien Lucía comenzó a trabajar con Maru desde hace algún tiempo en su programa de cocina Maru en casa, la realidad es que la joven no quería estar bajo la clásica denominación de ser la hija de, y eso, es algo que su mamá tenía muy claro a la hora de planificar su futuro. Nosotros fuimos a Hawaii cuatro años porque es un lugar que a mí me gusta muchísimo. Yo siempre traté de viajar mucho. Y por eso estas cosas también son importantes, porque con este familión no solo es un bolonqui sino también un tema económico. Así que tratamos de hacer cosas cuidando eso, explicó Maru tiempo atrás. Además, sobre la elección de su hija por este destino explicó, fue un lugar que nos recautivó, porque la gente hace la de uno, y no se está fijando en el otro. Y se ve que a ella le llegó eso por su personalidad. Ya el año pasado se fue con unas amigas, que eran como siete u ocho. Y este año también. La joven de 21 años es estudiante de diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, UBA, pero eligió irse a Hawaii para recorrer el mundo. A mí me encanta porque es una forma de independizarse también, dijo la cocinera, además de destacar que en su rol como empleada doméstica Lucía gana cuarenta dólares la hora. Música 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 Música